Es de temer que la reforma de la ley de costas, auspiciada por el Partido Popular en el Gobierno, se quede en un quiero y no puedo, o todavía peor, en un engendro a medio camino entre la solución de los problemas y la aparición de otros que sumar a los muchos que ya existen. Obviamente, y como suele ocurrir cuando se aprueba una ley de esta índole o cuando se reforma, habrá quien piense que se trata de un retroceso en lo que se había conseguido y otros afirmarán que se trata de un paso adelante que viene a eliminar o a poner al día los vicios que toda ley va acumulando con los años y los cambios de las condiciones con las que se aprobó. Entre esas dos posturas está la del término medio, donde dice el refrán popular que está la virtud y es que posiblemente no sea tan regresiva como dicen unos, ni tan solvente como dicen otros, sino que dependerá de cómo se aplique y en dónde se aplique. En la provincia de Cádiz ya hay ejemplos de que la ley de costas se ha aplicado siguiendo diferentes criterios y que ciudades o términos municipales la han tenido como un cinturón de castidad medioambiental, mientras que otras cercanas y de similares características la han visto como una puerta al campo por la que se ha podido entrar con el carro de los ladrillos repleto o con el camión de los rellenos a destajo. Si a esos criterios distintos se une que la ley en sí solo va a suponer para la comarca de la bahía de Cádiz una ampliación de las concesiones administrativas y no un acceso a la propiedad real, que es lo que se pretende, podríamos estar hablando de que en vez de solucionar el problema, pospone la solución. Y si además se sabe que en la Junta de Andalucía van a intentar contrarrestarla con toda la legislación que se le permita, por lo pronto se espera un caos monumental a nivel competencial. Visto lo cual, por ahora y a la espera de noticias, lo único que se saca en claro es que algunos no tienen que derribar el chalet que se hicieron en la costa mediterránea.